No sé si te acuerdas de la primera mirada, yo no me la puedo quitar de la cabeza, me da vueltas y vueltas. Imagínanos corriendo por ahí, bailando borrachos, perdidos por Madrid, ya no quedan trenes que estén a su hora, no existen las normas. Ven a buscarme a cualquier parte del mundo y que nos agarras el fuego. Ven a buscarme a cualquier parte del mundo y que nos sobre el tiempo. Y aunque todavía no te diga lo que siento, sé que tú lo puedes notar. Se me nota, yo sé que se me nota. Espero que tampoco me lo cuentes todavía, ya te volveré a conocer. Otro día, otro día, pero es que el otro día casi te doy un beso. Y no, no veas cómo me arrepiento de no, no dártelo. Es que imagínanos corriendo por ahí, bailando borrachos, perdidos por Madrid, ya no quedan trenes que estén a su hora, no existen las normas. Ven a buscarme a cualquier parte del mundo y que nos agarras el fuego. Ven a buscarme a cualquier parte del mundo y que nos sobre el tiempo. Es que imagínanos corriendo por ahí, bailando borrachos, perdidos por Madrid, ya no quedan trenes que estén a su hora, no existen las normas. No sé si te acuerdas de la primera mirada, yo no me la puedo quitar de la cabeza, me da vueltas y vueltas. Es que imagínanos corriendo por ahí, bailando borrachos, perdidos por Madrid, ya no quedan trenes que estén a su hora, no existen las normas. Ven a buscarme a cualquier parte del mundo y que nos agarras el fuego. Ven a buscarme a cualquier parte del mundo y que nos sobre el tiempo. Y aunque todavía no te diga lo que siento, sé que tú lo puedes notar. Se me nota, yo sé que se me nota, espero que tampoco me lo cuentes todavía, ya te volveré a conocer otro día, otro día. Pero es que el otro día casi te doy un beso y no, no veas cómo me arrepiento de no, no dártelo. Es que imagínanos corriendo por ahí, bailando borrachos, perdidos por Madrid, ya no quedan trenes que estén a su hora, no existen las normas. Ven a buscarme a cualquier parte del mundo y que nos agarras el fuego. Ven a buscarme a cualquier parte del mundo y que nos sobre el tiempo. Ven a buscarme a cualquier parte del mundo y que nos sobre el tiempo.